Para que le haga el vídeo. Sí, ahora le llamo al tío. Ya estoy, venga, vamos a por el tanque. Equipo. Por aquí, por aquí. Venga, seguimos al Jorge. El Jorge ahora mismo es el guía. Sí, tiene el sombrero de explorador. Sí. Cuidado que hay gente, eh. Si hemos escuchado tiros, es que hay gente. No dudéis en usar la granada, si los matamos a todos. Vamos a entrar por la retaguardia. Madre mía, Jorge ha estudiado estrategia, eh. Pero no se escucha el tanque, ¿no? Antes se escuchaba. Sabéis que nos vamos a morir todos y no nos vamos a matar a ni uno. Probablemente ni les toquemos. Sí, eso es verdad. Yo voy con las granadas, tío. Toma por saco. Mira, Jorge, con el puto arco. Cógete la... ¡Hostia, Z! ¡Ha disparado! ¿Tenéis prismáticos? No. Eso es que hay alguien, eh, porque... A nosotros no nos ha disparado, eh. Ha disparado a gente. A ver, eh, que alguien se suba aquí. Que alguien se suba encima de alguien. Ahí, ahí. Venga, para mirar. Bueno, ¿te subes o no te subes? A ver. Salta y mira. Salta y mira. O subete tú, Albert, encima del Adriel, que el Adriel es un poco torpe. Es que se cae, se resbala. No, no, no. Está aquí, está aquí, está detrás de este muro. Está aquí detrás del muro. Ahí está, ahí está. ¿Habéis visto estrategia? Mira, mira, aquí hay un agujero, aquí hay un agujero. Pero cuidado, eh. Cuidado que dispara con la metralleta y nos fulmina. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 cuidado. Quitaos, quitaos, quitaos. Que tengo la granada preparada, tío. ¡Pues toma! ¡Hostia, que nos da! Me ha dado algo. Estoy sangrando. ¡Dios! ¡Me mata! ¡Quitaos! ¡Por favor! ¿Quién ha tirado esa granada? Yo. Yo, porque me estaba con el Alberto. Bastante, bastante quite, eh. Somos, vamos, el equipo A. El equipo Alba. Madre mía. Oye, las granadas estas suenan como petardos, eh. ¿Dónde está Albert? ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¿Puedo salvarte? ¿Está vivo? No, no, estoy muertísimo. Madre mía, se ha ido la luz con la muerte del Alberto. ¡Se ha ido la luz! Es que yo era... Como salga el tanque. Sí, me da el tono. Coge, coge todo lo que tenía. Yo lo he cogido, yo lo he cogido, yo lo he cogido. Alba, lo he cogido. Dios, qué frío hace. ¡Ay, qué muerto! ¡María! ¡Coge lo de María, Adri! Lo de María lo coge tú, Adri. Me estoy muriendo, me queda uno de vida. Joder, vaya equipo. Ah, yo me estoy desangrando. Solo me ha matado la onda expansiva. ¿Te están muriendo o no? No, no, no. Me he quedado uno de vida, pero no me estoy desangrando. Pues el luz de María lo coges tú. Pero que no veo el cuerpo. Te saldrá saquear. ¿Qué haces con la antorcha? Necesito... Necesito ver dónde está la entrada, al menos. A ver, yo creo que lo mejor, Adri, es que yo te mate y me quedé con tu luz. Espera. Ahí, ahí está el cuerpo. Lo he visto. Cuidado que viene el de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ya está. Espera, falta algo. Alberto, ¿traes para curarme? No, he venido corriendo a saco para recuperar lo mío. Lo he copiado yo, Alves. Pero es que hay que seguir... No podemos seguir sin atacar al tanque. Tenemos que destruirlo. Que sí, que sí, pero ¿qué ha faltado por casa? ¿Podrías haberme traído una tableta de Neslé, de chocolate? De Neslé. Tíramelo, tíramelo, corre, las cosas. El de la torcha olímpica. Tíramelo todo, 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 todo. Así me gusta. Piedras. No, te estoy dando todo lo que me sobra. Pero, tío, mi escopeta. También mi escopeta. Ahí, la escopeta, la escopeta. Perdón, la escopeta, se me olvidó. Venga, vamos por el tanque. Tío, estoy a 29 de vida y no me trae ni un misión de chocolate. Y yo estoy a 36, muriéndome de frío. Espérate, me voy a vestir. ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! Está saliendo. Está fuera, perdón. Está fuera, está fuera, está fuera. ¡Mete lo dentro de la casa! Se ve una mierda, tío. Es que vinimos a combatir y no vemos nada. Mierda. Albert, te tira mi antorcha. Es que no veo nada, tío. Esto ya uno de vida, eh. Vamos a por el tanque, venga. Una onda expansiva me mata. Hay que ser valientes. Vosotros seguidme. Aquí está mi cuerpo. ¿Dónde? Alberto, tengo mucho frío. Aquí, aquí a la derecha, por aquí. Vamos, vamos. Ah, mira, mira, aquí está la mochila, Adri. Aquí me he muerto. Corre, recoge, recoge, recoge. Nosotros vigilamos. Ahí está el tanque con las luces. Joder, qué rápido habéis cogido la chatarra, ¿no? No, yo no tengo. Es el Alberto. Yo no he cogido nada, eh. Mira, mira mi inventario en la retransmisión. No tengo nada. Tengo cuatro granadas y... Pues entonces me la han robado. No, no. Yo la chatarra que tengo son seis, que es la que he looteado. Pero eran seis. Pues la chatarra ya la ha encontrado alguien. Vale, ¿qué quieres? ¿Que vayamos a lootear o quieres ir a por el tanque, Albert? Vamos a matar al tanque. Pero ahora está en campo abierto. Es imposible. ¿Confías en mí? Ya sé. No. Eso no ha quedado bien, eh. Ah, tío. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. ¡Granada! Me voy a darlo. Toma. ¡Venga, granadas! Que no lo veo, tío. Estoy tirando granadas sin verlo. ¡Coño, me muero! Me ha matado. Venga, corje. ¿Qué bien? ¿La porra ahí? Alberto, me he muerto. ¡Vamos, Adri, tú y yo! ¡Has matado por tu campo otra vez! No me ha dado nadie a mí. Solo me dan notas expansivas por vuestra culpa. A mí no puede ser porque a mí me ha matado la metralleta. A mí me ha matado con la metralleta también, tío. Sí, pues a mí me ha atravesado la bala que te ha dado a ti. Porque yo estaba ahí bajo del... Hay alguien vivo. Mira, María, estaba echándose una siesta en la cama. ¡La he visto! Es que encima... ¡Estaba en la cama! No tiene vergoguña. ¡Yo me voy a! ¿Eh? ¿Dónde están las... La... La comida? ¿Dónde están? ¡Coño! La... Tío, o sea, hay que vestirse que nos morimos de frío aquí. ¡Ehhh! María, ¿dónde está la comida? ¿Qué hace que la... Alberto? ¡Está muerto! Sí, tío, me he muerto. ¡Yo la hace también! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto a todo el tío! Bueno, con esto hace menos frío. Venga, a recuperar las cosas. Sí, hay que ir a recuperar las cosas, ¿eh? Hemos perdido todas las granadas que me han costado hacer. Venga, coño, vamos. Venga, para que se sube. Yo todavía me obligo a la casa. Joder, tío, solo encuentro neveras con puta agua, que no quiero agua, quiero chocolate. Polinesios, estoy helado. Tengo un montón de frío. ¿Por qué? Vaya personaje mayorica. Pero vas en manga corta. ¿Ves manga corta? No voy con tirantes. Es que ya no me queda ropa. Hay que ir a recuperar las cosas. Venga, pegad un bocado al chocolate y vámonos. Madre mía, 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 mía. Pero si ya no queda nada en la nevera. Yo estaba petado. ¡Gordos! Mira eso, no queda nada. Yo soy como setas. Mira cómo comen. Madre mía. Tenemos toda la comida en la boca. Albert, Albert, toma, toma. ¿Dónde está? Toma, cómete esto. Ya está, tú. Yo me voy a buscar mis cosas. Sí, vamos a buscar las cosas. Venga. Venga, todos. Misión, esta vez no he destruido el tanque. Es recuperar nuestros objetos. Recuperar el soldado Ryan. Recuperar los calzoncillos del soldado Ryan. ¿Y el Adric? Ya me he perdido. Mira, estoy yendo. El Adric nos quiere quitar la chatarra. ¿Qué? Tira tú. Espérate que le doy con la piedra. Porque hay radiación. ¿No llevas traje para radiación? No, llevo ropa. ¡Ostras! Pues a mí me afecta la radiación con este traje. Yo llevo la antirradiación y me estoy helando los huevecillos. Pues ya necesita que me cojáis lo mío y me lo deis. Porque noto cómo la voy a jugar a llegar. Yo también. ¿Me voy a ir para llegar? Es rápido. Tengo dos de radiación ya. Yo tengo 29. No, no, no. El Adric va a morir. Yo me acuerdo que en tres en pelotas llegué a 200 de radiación y no podía ni correr. Y no te podían ni movidas. Tengo tres de radiación. Yo estoy en 43. 50 de vida. Y está el tanque aquí al lado, ¿eh? Yo voy a correr. Va a salir, va a salir, va a salir Adric. No puedo pararme. No puedo... Bueno, venga, vamos. No puedo pararme. Yo tampoco. A ver, pues tengo frío. Yo también. Eh, mira aquí hay cosas. Está ahí el tanque. Vamos a cogerlo todo. No sé quién ha muerto aquí, pero hay que coger todas las mochilas. Es el de radiación. Y hay que devolver la ropa a la casa. ¿Esta mochila de quién es? Venga, todo, 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 todo. Con la H recoge más rápido. Ay, no tenía ni idea. Es que lo han dicho antes de eso, Negú. ¿Dónde hemos muerto? Eh, cogerlo todo, cogerlo todo y lo devolvemos a la casa. Sí, me habéis dejado en pelota picada, eh. Ya no tengo... Dios, estoy con 50 de radiación. ¿Falta alguien? ¿Por lootear? Ah, sí, pues. Toma, Adri, toma, Adri. Aquí hay uno. Bebe agua, bebe agua. Bebe agua y te quita la radiación. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Aquí hay un cuerpo, aquí hay un cuerpo. Que no me cambien más objetos. Ah, es el cuerpo. ¿Dónde está? Dame el agua. Toma, toma, ven. Bebe el agua y te quita radiación. Ya está todo looteado. Me muero. Pero, ¿está aquí el agua? ¿La has bebido? No. ¿Aquí? ¿Detrás tuya? No tengo hueco. ¿Dónde? Es que tirado. Es que es un... Ya, pero ya tenía hueco. Pues, Albert, no puedo coger nada. Yo no me cabe. Joder. Coge lo más importante. Tira las rocas. Espérate, tiran torchas. Tira las rocas. Eh... ¿A qué más me sobran? Dios, es que... Yo qué sé. Las latas. Vuelta las latas. La ropa es importante. Sí, sí, la ropa es muy importante. No puedo coger más ropa, Albert. Las armas. Las balas. Están fuera. Vale, las pues, pues, pío. ¿Qué más puedo tirar? A ver cuando él mata. ¡Sale! Pues no lo sé. Tiro la antorcha, tío, que ya se hace de día. Bueno, hay que venir e intentar recoger todo esto también. Venga, Adri. Bueno, vamos a volver. Un segundo panace. ¡Qué desastre! Me ha salido bien, Albert, la misión, eh. No, no, la misión no ha sido muy buena, eh. Se ha intentado. Hemos intentado demostrar nuestra valía contra el tanque y él nos ha enseñado... Y era menos de la valía. La suya. La suya. Ha dicho... ¿Cómo? Ven aquí, que te voy a partir la cara. Las granadas no hacen nada. Son de broma. ¿Y esta mochila? Las granadas sonaban como petardos. Son granadas de fragmentación, tío. Pero... Las granadas de fragmentación son para personas. También es verdad eso, pero yo que sé. Tendría que hacerle daño al tanque o algo. Pero he montado alguna. Sí. A lo mejor le hemos dejado un golpe de vida y después el que venga se lo lleva al loteo. Tiene un helicóptero. A ver, vamos a encontrarnos con el Adri a mitad de camino. El Adri que vaya a recoger lo suyo y ahora volvemos. Ahora que te diga podemos lotear. ¿Helicóptero? Nos piden a rescatar. ¡Aquí! Hola, Adri. Yo no lo veo. Por la derecha. Toma, toma, toma. ¿Quieres...? ¿Tienes cosas para el lootear? Es muy vacío para coger cosas. Toma, toma. Toma la escopeta, la escopeta. Toma. Tira la piedra, tira la piedra. Solo tiene una bala, ¿eh? Toma, toma. Eso es para que... Toma la escopeta por si acaso. Si te vienen los zombies, te disparas a ti y así no te comen. ¿A quién dispara el helicóptero? Esos que están... Están con algunos frikis. Hostia, están las luces encendidas, tío. Que parece la discoteca esto. ¿Qué chicas encendió tú? Eh, María se ha salido. Sí, lo ha dicho. Ah, pero pensaba que decía que salía de la casa. Vamos a ver. Vamos a meter toda la ropa. Yo que la tenía toda ordenadita, la ropa. Que lo he ordenado con la Sandra. Sí. Dime dónde van las cosas porque yo no lo sé. Bueno, te lo tiro todo y lo coloco. No, no, yo ya no coloco. Lo metes así a saco y a tomar por culo. Vamos a por el tanque. Están matando al tanque, tío. Nosotros le hemos quitado casi toda la vida y están matándolo a ellos. Qué mentirosa. Vaya la gente que van a hacer. No lo están matando, eh. Yo estoy aquí y no le están ni disparando. Ahí, no mientas. A ver, puede ser que le hayamos quitado vida. Realmente no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Por poder, puede ser, eh. Encontrar la botella, eh. Tranquilos. Es que cuando tienes radiaciones o te tienes que tirar al agua o tienes que beber agua y se te va bajando. Ponte la ropa. Ya es lo que quiero hacer, pero estaba en el de este y no me da. Tengo 20 antorchas afuera. Las tiras aquí en la casa que te pongo un tiro, eh. Sí, eso después ya se ve. Escucho el tanque. Y tengo miedo. El tanque sí que da miedo. Espera, que me estoy quitando todo... Todo lo que pueda. Mira, la herramienta la puedo dejar. La herramienta la dejo aquí. Salimos ahora. Alguien se ha cogido la espada. Me puedo meter aquí la piedra. Esto está aquí. Mira, lo está ahí el tanque. Está por fuera, eh. Sí, va pegándose paseos el tío. Pongo la piedra en mi caja, que no sé de dónde meterla. Yo ya te la hago para la radiación, Adri. Ya, ya, ya. No, mira aquí, Jorge. Estas dos cajas están vacías, creo. Igual, igual, lo metí. Lo metí. Venga, me cuento la vuelta. ¿Cómo se ve? ¡Uy! Me he caído. Vamos con la. ¿Con qué va abajo? ¿En dónde la torcha? ¿Ya he bebido? Se me bebe más. Pero estoy súper lleno y no tengo ni radiación casi. ¿Cómo no me da? ¡Vamooos! ¿Cuánto tengo de anti-radiación? 35. Ahora ya no me da. Venganza. Ya soy inmune. ¿Por dónde vas, Jorge? ¿Quieres plantearlo? ¡Puera a la torcida! No, pero ahí tela. No la piedra ni la haya visto. He hecho dos ventajas. Eh, tengo un gusano, ¿me lo pongo? Una larva. Miradla, el tanque ahí. Creo que lo puedo romper. Quédalo, Adri. Creo que he hecho 20 granadas y solo han sobrevivido 3. ¿Y por cierto, mis granadas quién las ha cogido? Porque yo no tengo ni una. Yo he cogido 3, pero las he dejado ya. Solo quedaban 3. A no ser que la Adri haya cogido. ¡Un tiro! ¡El Adios ha muerto! ¡El Adios ha muerto! Cogiendo un silenciador que me había encontrado. ¿El tanque? Vale, ¿dónde he estado? Sí, el tanque es de un cañonazo. ¿Cómo? Hay que buscar el grafito. Creo que ya paso de ir, ¿eh? Me estoy enfadando. Te enfada el tanque. Sí. Pues ya tiene que estar súper fedeado. Se debe haber comprado todos los objetos de la tienda. Lleva 100 kills. Bueno, también está cansada de que lo mate, ¿no? Y se está hartando de matarnos a nosotros. Cuidado, ¿eh? Ahí. Tranquilo, Albert. Me mato. Me da radiación esto. ¿Qué cojones? Mato a Albert, ¿eh? ¿Tengo a tiro? Sí. Con el arco. Creo que le he dado, ¿eh? Sí, porque se está girando para venir a por ti. Sí, he escuchado que uno decía... ¡Ah! Es que le he dado al de dentro. Albert, hay que hacerle 3-6-ty aquí, ¿eh? Yo le hago el Bricky Dance. Se está yendo. Está cagado. Sí, lo ha cagado. Sí, desde el día no se atreve. Vamos a ver si... ¿Dónde ha muerto el Adri por aquí, seguramente? Adri, ¿en qué zona ha muerto? Pues... Estoy... Si quieres mirar mi retransmisión... Aquí. Espera. A ver. Y... ¿Dónde he muerto? Hay una caja que tiene un silenciador. ¿El Adri? Sí, esto. Ah, vale, 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 vale. Creo que ya sé dónde es. ¿Dónde hay doble? Sí, es por aquí. Está custodiando mi cuerpo. Sí. ¿El Adri? ¿Puedes poner el mapa, por fin? Sí, sí. Está por ahí, girando a la derecha. Pásale edificio a la derecha. Hay una caja ahí. Al lado. Sigue, sigue, sigue. Y después a la derecha. Aquí. Hay una caja ahí. Vale, he cogido lo del objeto. Lo del Adri que le da por culo. Dios, el Adri es que iba todo petado. Ope, te he cogido las cosas. Antorcha me sabe mal, pero la has tirado, tío. Yo... Yo me voy al... Al triturador. ¿El hacha? Y voy a triturar las cosas. Tú, mientras distraes al tanque. Mátalo, Jorge. Confío en ti, ¿eh? Estoy confiando en que tú lo matas, ¿eh? No me defraudes. No me defraudes. Pareces un vigilante de la playa ahí. ¡Hala, Adri! Se te ve todo el pechote. Me voy a hacer ropa para taparme. Coge telas. Ya, ya. Estoy mirando a ver qué me hago. El tanque está lejos. ¿Tú tienes cosas para hacer chatarra? Coge. ¿No? No. Mira, un tío sin querer. Tengo... La ropa no, porque la ropa es que nos sirve para... Tengo... Válvulas de baja calidad. El silenciador. El silenciador. El silenciador lo puedes equipar en tu arma, a lo mejor, ¿eh? Ponlo. Pónselo, pónselo. ¿Seguro? Segurísimo. Tiene... Tiene dos espacios de mejora, ¿eh? Ah, en el arco no, ¿eh? Pero en la escopeta a lo mejor. Marco con silenciador. ¿Te imaginas? Le pones al arco con el silenciador. Pues yo creo que volvemos... Así dejo todo el goteo esto. Vale, ¿eh? Vamos a volver. ¿Tiene un lobo con el dentro del aire? Es que así devolvemos el... Dios, es que el aire estaba apretado. El silenciador lo pongo o no? Puedes ponerlo si quieres. Hace menos daño y hace menos ruido. Pero que no puedo... ¿Cómo voy a poner el silenciador en una escopeta? Yo se la he puesto, pero a la básica. A la de doble cañón no. Pero a la que dé una bala, se la he puesto. Esto es deshecho. Es el año 2002 y sigo hablando de Shang-Chi. Hoy vamos a compartir una frase muy filosófica. No apunta hasta nada, no alcanzarás nada. La expresión clave en esta frase es yifangshu. U significa nada. Aquí se refiere al centro de la diana. ¿Qué es eso? ¿Estás viendo la tele? Viendo a la China Cochino. ¿Qué dices? Ah, no, no, esta no es la China Cochino, es que no, Mad for you. ¿Ese traje te lo has hecho, Adri? ¿He visto? ¿Cómo se hace el casco ese? Con madera y cuerda. ¿Puede ser que usen esto? Esto que es. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Gracias!